Cacho, en función de todo esto... Pero ni siquiera discutimos en el hotel. Lo que sí le dije al turco cuando estuvimos charlando más temprano, ¿cómo están las cosas? Bien, turco, pero no estamos bien, no estamos cómodos, creo que... De hecho, hemos estado hablando de separarnos y bueno, llevan unos días previos, había estado hablando con ella de separarnos. Cacho, a propósito de estos episodios, que han explotado en los últimos días, ha surgido el testimonio de alguien que yo desconocía, pero que quería corroborar si formó parte de tu vida, que fue tu primera pareja, madre de tus hijos. Y las declaraciones y testimonios hacia vos no fueron de las mejores. Algo así como, por fin se supo la verdad. ¿Tenés algo para decir? Sí, yo creo que a nadie que lo dejen por otra persona va a hablar bien del que la dejó. Nosotros, la madre de mi hijo es una... No es una madre, es una madraza, una madre que me inclino ante ella como madre y como mujer. Nuestra relación no era buena. No solo que no era buena, era mala la relación. Pero eso es todo. Pero ella habló diciendo... Obviamente con Verónica. Menos mal que habló alguien al fin de este tema. Ella hizo referencia a la violencia de género en su descargo. Bueno, supongo que tendrá pruebas para aportar, seguramente. Con ella sí hemos tenido discusiones, y varias, y muchas, y discusiones bien subidas de tono y todo. De eso sí lo reconozco. Y eso fue el motivo por el cual yo decidí no vivir más con la madre de mi hijo. Además, yo había decidido que cuando mi hijo cumpliera seis años, yo me iba a separar. Mis amigos íntimos lo sabían. Él tenía tres añitos por ahí. Y yo dije, cuando él cumpla seis años, yo me voy a separar. Me voy a separar porque no era bueno. Y bueno, un día tomé la decisión, se lo comuniqué y me fui. ¿Sabés qué, Cacho? Y estuvimos muy, muy mal. Sí. Justo mencionaste a tu hijo. Dígame. Justo mencionaste a tu hijo, y Verónica comentó en intrusos que tu hijo no te habla. Y esto, bueno, habla un poco también de la relación que tenés con la madre de él. ¿Qué está pasando? Porque digo, eso me parece que habla también de ese vínculo de violencia. Bueno, no sé si le da el tiempo para que busque un mensaje donde mi hijo hace ahora hablamos de cosas de todos los días, del fútbol, y me pone, paz, te amo. Es el chanchi, ese chiquitito que ustedes veían en la tele. Hoy es un gigante de casi un metro noventa, un gran futbolista, un gran deportista, un muy buen muchacho, estudioso, serio, muy centrado. Y aún, y no me suena raro que me diga, porque nos decimos así, te amo, te amo. Pero siento que dicen, perdón, ¿no? Pero tu testimonio me habla de que estás en una realidad paralela, porque los hechos, lo que pasó en Córdoba, tenemos acá a un periodista que estuvo conversando con vos, vos no reconociste en un principio que tenías una crisis con Verónica. Ahora que Layus lo comenta, lo mencionás. Y todo lo que sucedió en el hotel de Córdoba, hay testigos también. Esto es una crisis. Yo creo que crisis es cuando es dramática la cuestión. Pero esto es una charla sobre la conveniencia de no seguir juntos más. ¿Por qué? Porque ella no estaba, ella quiere, es una gran compositoria, tiene una capacidad increíble para escribir, hacer canciones, y siempre tiene, que no es un berretín, tiene el deseo de hacer un videoclip. Es más, yo terminé uno de mis autos antiguos ahora para hacer los videos y todo. Yo te acompaño en todo, le digo, pero yo te acompaño y te apoyo en todo. Pero yo no puedo dejar de trabajar en lo que yo hago. Pero es que no es lo mismo lo que decís vos, todo lo que estás diciendo no es lo mismo. Todo lo que vos estás diciendo, Cacho, no tiene nada que ver con lo que está contando Verónica. Entonces quizá me parece que hay ahí como una realidad que vos no estás reconociendo o viendo. No, 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 ahí está contando una película de terror donde digo, alguien que juega con la libertad de otra persona, creo que tiene, puede desearle, si alguien desea privar a una persona de su libertad, sabe que esa persona puede llegar a morir. más una persona decente. Yo, es la primera vez en mi vida que estoy en la policía, que me viene a buscar la policía. Es la primera vez, nunca te habían detenido, Cacho, nunca. Nunca te habían detenido por averiguación de antecedentes. No, nunca me han detenido. Nunca es la primera vez. Sí, sí, en el 76 y 77, varias veces, no, dos veces, que pasaban los soldados militares así en la calle y se llevaban a la gente. Sí, sí, me lloró. No, 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 no.